Se soltaron los caballos A caballito de palo A caballito de palo Madera que me dio palo Y palo me dio palito Mira como me he quedado Montao en el caballito A caballito de palo A caballito de palo A caballito de palo A caballito de palo Así me muevo en mi caballito A caballito de palo A caballito de palo A caballito de palo A caballito de palo Esto es merengue Y esto es Joseph Fonseca Mira como brinca el caballito Mira como brinca Mira como brinca A caballito de palo 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 A caballito de palo